Música Pretendiendo mi llame, pregonaste El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una onda rena, imaginaste Que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado Querer, ya pensé Que fue tiempo perdido En el que hace algo para decirle Que no puede ser Pensar que llegar a quererte Es querer que la muerte se pudiera olvidar Total, si no tengo tus besos No me muero, por eso ya yo estoy cansada De estar Pensar que llegar a quererte Es querer que la muerte se pudiera olvidar Total, si no tengo tus besos No, no me muero, por eso ya yo estoy cansado de tanto pensar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti Notar-música No me muero, por eso ya yo estoy cansado Ah, ya se me mueres